Para los colombianos de escasos recursos, el virus es un mínimo problema a comparación del hambre, pues las ayudas estatales parecen no alcanzar. A pesar de las múltiples ayudas anunciadas por el gobierno nacional, el hambre, un enemigo silencioso, ataca a los colombianos. Sacar banderas rojas y exponerse al contagio ha sido la decisión de algunos por el hambre, pues las ayudas del gobierno parecen quedarse cortas. Un plan certero encabezado por el gobierno nacional es una proposición del Senado al presidente Iván Duque para que garantice mejores condiciones. Ayudas para pagar cuotas de saldos y subsidios productivos, diferir sus pagos de servicios públicos, un esquema de arriendo social, con un subsidio y financiamiento. Según presidencia, se examinan las condiciones y sectores económicos como el de la construcción, que serían nuevamente activados el 27 de abril. Se espera alivianar de a pocos la crisis económica y la preocupación de los colombianos.